a medida que profundizamos en esta conversación surgen cuestionamientos fundamentales sobre cómo saber si alguien realmente está enamorado existe alguna forma de detectar la sinceridad del sentimiento qué hacer frente a una crisis en una relación de pareja o familiar estas preguntas reflejan la necesidad humana universal de comprender y encontrar respuestas en lo más profundo de nuestras vidas emocionales en este contexto he observado diferencias notables entre hombres y mujeres en la manera en que experimentan y expresan el amor estas diferencias se manifiestan en la comunicación emocional la demostración de afecto y las necesidades sentimentales las mujeres tienden a ser más expresivas en cuanto a sus emociones demostrando afecto con gestos físicos como abrazos y besos además valoran la comunicación y la conexión emocional en una relación por otro lado los hombres pueden ser más reservados en la expresión de sus emociones y suelen enfocar en la independencia y la resolución de problemas incluso en las etapas iniciales del enamoramiento las mujeres tienden a idealizar más a sus parejas mientras que los hombres pueden adoptar un enfoque más pragmático esta dinámica puede influir en la forma en que cada uno experimenta y percibe el amor el enamoramiento y la relación no obstante es crucial recordar que estas diferencias son generales y que cada individuo es único cada uno de nosotros construye su comprensión del amor y las relaciones a largo plazo de a lo largo de su vida influenciado por experiencias pasadas y modelos de relaciones un aspecto crucial que he observado es la importancia de amarse a uno mismo antes de amar a otra persona a menudo las personas buscan el amor fuera de sí misma esperando encontrar la felicidad en otra persona sin embargo descubrir que la pareja no cumple con todas las expectativas puede generar crisis y decepciones el amor propio la comprensión de uno mismo y la auto aceptación son fundamentales para construir relaciones saludables maduras y satisfactorias en última instancia la clave para comprender el amor y las relaciones radica en la auto exploración y la comunicación sincera en lugar de buscar respuestas definitivas es importante reflexionar sobre nuestras propias necesidades deseos expectativas cada individuo tiene su historia personal que influye en la forma en que ama y se relaciona comprenderse a uno mismo y comprender a los demás requiere empatía paciencia y autenticidad sin embargo a veces el corazón supera con creces a la razón y gestos como ramos de flores y chocolates logran reconquistar corazones dando lugar a un reinicio de la relación en este viaje emocional cada uno de nosotros está explorando territorios desconocidos buscando respuestas y experimentando el amor de maneras únicas a través de la reflexión y la comunicación sincera podemos avanzar hacia relaciones más profundas y significativas encontrando respuestas no sólo en el otro sino también dentro de nosotros mismos el amor y las relaciones son un viaje continuo de descubrimiento y cada situación nos brinda la oportunidad de aprender y crecer creemos que la vida ideal existe que la felicidad se alcanza cuando los caminos están libres de espinas pero nos pasamos la experiencia sin entender que la felicidad es un recorrido en lugar de ser una meta en cada paso que damos buscamos crecer y abrir nuevos capítulos sin entender el porqué y el para qué de lo que nos sucede en la mayoría de las veces sin comprender que se crece después del error basamos muchas de las decisiones en la razón lo hacemos desde lo cognitivo desde el razonamiento desde la mente y no desde el corazón porque dicen erróneamente que este es el peor consejero cuando en realidad se trata del órgano vital que nos hace sentir y vibrar y que es el encargado de generar las emociones que provienen del motor humano y no de la razón esta la razón nos dicta que hay que acumular el corazón nos señala que hay que compartir mientras la razón divide el corazón une porque en el encuentra el amor la razón distorsiona la conciencia y en algunos casos genera confusión caos violencia y opaca la luz del corazón el norte de nuestras acciones debe estar encaminando a hacer vibrar reír y cantar a nuestro corazón sin olvidarnos de que éstas deben ser para mejorar la vida de los demás y no de forma egoísta entendiendo sólo lo nuestro si no tenemos la voluntad de ayudar a los demás lo mínimo que deberíamos hacer es no actuar en contra ni hablar mal de nadie sin crear daños morales ni materiales algunos de los motivos por lo que nacemos son para respetarnos para vivir en comunidad basados en el perdón la comprensión y la compasión porque funcionamos mejor en estos estados integrales que en la separación todo el universo está interconectado cada conducta buena o mala o la decisión que se tome recae sobre la energía vital del cosmos es por ello que muchas de las enfermedades llegan a nuestros cuerpos es porque somos víctimas de nuestras propias determinaciones el secreto de nuestra existencia es tratar de vivir como un todo con espacios para errar y perdonar para reír y llorar para caer y levantarse para recibir y compartir porque es el universo el que nos enseña que nada se acaba y que lo que se daña lo regenera que después del verano llega la lluvia y que no hay momento más oscuro que antes del amanecer es pertinente entonces traer al caso algún algo en lo que como seres humanos debemos reflexionar que vivimos sin entender las maravillas que nos rodean muchas personas desequilibran vidas y sistemas con egoísmos resentimientos odios y rencor al igual que sus propias vidas perdiendo la esencia de una comunicación asertiva y viven compitiendo por tener la razón sin pensar nunca en el corazón la naturaleza transforma pero no destruye es un todo en el que hasta cada animal se equivoca cazando pero que cuenta con una segunda oportunidad con cooperación y cuidado de su especie en la que cada miembro ocupa su espacio y toma solamente lo necesario con respeto y equilibrio la crítica permanente y la búsqueda de la culpa de forma reiterada en el otro antes de buscar en nuestro interior es una simple muestra de que el ser humano destruye con su egoísmo y falta de conciencia moral no se trata de establecer un juicio para castigar al culpable es por esto que procurar el encuentro de soluciones es de ganadores y la identificación de los responsables del error es el de perdedores la perfección absoluta no existe porque esta nace del error se moldea con el esfuerzo, el optimismo, la persistencia, la disciplina, la voluntad y el amor para mejorar estos y otros valores que vienen del corazón porque si siempre crees tener la razón nunca cambiarás ni aprenderás nada en tu paso por este mundo las lecciones de vida se aprenden cuando con humildad aceptas que existe un distinto amanecer porque si es de otra manera estarás alimentando uno de los peores defectos del ser humano la soberbia esa que engañosamente te hace creer que siempre tienes la razón de tu lado esa que no te permite llegar a acuerdos o consensos y que desequilibra la energía vital del universo generando caos y tristezas finales de ahí que nuestra mente debe estar abierta para transformar el mundo desde la comprensión, la solidaridad y el amor por el prójimo para vivir en armonía